No imaginamos que estos personajes fueran los malos. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los villanos inesperados de películas. Para esta lista veremos a los antagonistas de las películas en las que el estatus de villano fue una sorpresa, o al menos no lo que esperábamos. Sin embargo, excluiremos a los malvados de películas animadas de esta lista. Además, por la naturaleza de la lista, habrá una alerta de spoiler. Número 10. Ozymandias – Watchmen – Los Vigilantes El mundo de Watchmen – Los Vigilantes está al borde. La amenaza de una guerra nuclear se avecina, un dios azul camina por la tierra y hay un posible asesino liquidando a los viejos superhéroes. Así que cuando los protagonistas se dirigen al hombre más inteligente del mundo, Adrian Veidt, alias Ozymandias, todos asumen que el héroe retirado ayudará, especialmente teniendo en cuenta que él también fue atacado. Sin embargo, finalmente se ha revelado que Veidt ha incriminado al Dr. Manhattan por atacar ciudades en todo el mundo, uniendo a la comunidad global contra un enemigo común. Este final es una notable desviación del material original, pero el giro malvado de Veidt se ajusta a los cómics, haciéndolo predecible para aquellos que han leído el original. Pero para los que no, es una revelación bastante impactante. Número 9 Rose Armitage – ¡Huye! Durante gran parte de la estancia de Chris Washington en la casa de los padres de su novia Rose Armitage, ella parece ser su apoyo. Rose está a su lado durante todos los actos de racismo evidentes que había ahí, y cuando las cosas se vuelven espeluznantes, parecía estar lista y dispuesta a irse con él. Sin embargo, Rose al final resulta ser la peor de todas. Ella trajo a Chris como una trampa y está involucrada en el perturbador culto de su familia, centrado en el uso de los cuerpos de los negros para extender sus vidas. Y no es el primer novio que ha sido engañado de esta manera. Su fría conducta junto con los trofeos de sus víctimas pasadas hace un espantoso contraste con la Rose que conocimos en un principio. Número 8 Aaron Stampler – Primal Fear La pieza central de este thriller legal es el juicio de Aaron Stampler, un monaguillo tartamudo acusado de haber asesinado a un obispo. El abogado de Stampler, Martin Bale, pronto descubre que Stampler tiene otra personalidad, uno que se hace llamar Roy, que afirma haber cometido el asesinato tras sufrir un abuso sexual a manos del obispo. La aparición de Roy en el juicio lleva a que Aaron se ha declarado inocente por demencia. Sin embargo, Bale descubre después que la persona temerosa inicial de Aaron fue solo un acto que usó para salirse con la suya. El villano estuvo frente a nosotros todo el tiempo. Roy es el real y Aaron es quien actúa. Espeluznante. Número 7 Jason Buddy Van Horn – Baby Driver – El Aprendiz del Crimen El conductor de la fuga, Baby, tiene relaciones complejas y tensas con la mayoría de sus compañeros de trabajo. Buddy, interpretado por John Hamm, sin embargo, parece ser una excepción. No son amigos, pero sin duda tienen una dinámica amistosa. Desafortunadamente, después de que las acciones de Baby condujeran indirectamente a la muerte de la novia de Buddy, Darling, Buddy sorprende a todos persiguiendo implacablemente a Baby en su venganza. Buddy es un gran antagonista porque junto a los más abiertamente amenazadores Duck y Butts, nunca lo ves venir. Además, a pesar de todas sus diferencias, Buddy parece ser el que tiene más en común con Baby. Él y Darling casi funcionan como un espejo oscuro, reflejando lo que Baby y Deborah podrían llegar a ser. Número 6 Henry Ducard – Batman inicia Mientras se estrena en La Liga de las Sombras, Bruce Wayne estudia directamente con su mentor, Henry Ducard. Se le considera duro, pero por lo general justo. Pero Ducard responde en última instancia a Ra's al Ghul, que pide más de lo que Bruce puede dar cuando planean atacar a Ciudad Gótica. Bruce se revela contra sus nuevos maestros, lo que por poco resulta en la muerte de Ducard. A pesar de que Bruce lo salvó, Ducard utiliza su nueva vida para llevar el terror a Ciudad Gótica, donde hace una sorprendente revelación. Él es el verdadero Ra's al Ghul. Su hija, Talia, al Ghul, hace una revelación similar en El Caballero de la Noche Asciende, pero ya que es una especie de retiro, optamos por darle lugar en nuestra lista a su padre. Número 5 Amy Dune – Perdida Es bastante fácil empatizar con Amy Dune al principio de esta película. Es una esposa aparentemente dedicada con su esposo Nick, que no solo tiene una aventura, sino que pudo haberla asesinado. Nos preocupamos, nos amamos y nos queremos volver. En realidad Amy es una sociópata que fingió su muerte y que se encuentra en el proceso de incriminarlo a él por eso, habiendo aparentemente manipulado varios de sus anteriores intereses amorosos. Se pone aún peor cuando Amy asesina a un viejo amor y lo incrimina por su secuestro, antes de chantajear a Nick para que continúe su relación. Mientras que los que ya habían leído el libro no se sorprendieron, cualquiera que haya entrado en la película sin conocimiento previo de la historia, se quedará boquiabierto. Número 4 Elijah Price – El Protegido Elijah Price es un comerciante de arte de cómics cuyos huesos frágiles lo han obsesionado con el concepto de superhéroes, así que cada vez que David Dunn sobrevive a un devastador accidente de tren, Price se acerca a él. Aunque David es escéptico, Price le ayuda gradualmente a aceptar el hecho de que es más fuerte y resistente que la mayoría de la gente, así como su capacidad de percibir las malas acciones de los demás. Al final de la película aprendemos junto con David que Price no es en realidad el arquetipo de mentor de superhéroe, sino más bien el villano. Price causó el accidente así como muchos otros desastres en un trastornado intento de encontrar gente superhumana. Este villano del señor Glass ha resistido bastante bien y todavía nos da escalofríos. Número 3 Ash – Alien Ash, el oficial científico a bordo del Nostromo, al principio se muestra como persistente y generalmente desagradable, pero de ninguna manera villano. Incluso anula las objeciones del oficial de rango Ellen Ripley cuando una compañera de tripulación entra en contacto con un alienígena dejándolo subir a bordo, aparentemente para salvar la vida del hombre. Sin embargo Ripley eventualmente se entera de que Ash fue instruido por su compañía para asegurar la criatura alienígena a costa del resto de la tripulación. Considerando que es un androide tiene pocos reparos en seguir con esta directiva. Mientras que la franquicia Alien ha presentado personajes igualmente inescrupulosos desde entonces, Ash fue el primero. Además, con la película llamada Alien, te imaginas que el único villano va a ser el alienígena, ¿no? Número 2. El cadáver. Saw. Dos hombres se despiertan y descubren que están encadenados en un baño junto a un cadáver. Un mal comienzo, ¿cierto? Pero las cosas se ponen mucho peor cuando el infame asesino de Jigsaw les instruye a escapar o matar al otro antes de un tiempo límite. Mientras tanto, los detectives persiguen al presunto asesino, Sepp Hindle, que ha tomado como rehenes a la esposa y a la hija de uno de los hombres. Saw permanece en suspenso durante toda la película, pero solo en los últimos minutos de la misma descubrimos que Hindle es una víctima más a la que se le ordena hacer todo lo que ha hecho para conseguir el antídoto de un veneno letal. Al final, el supuesto cadávera se pone de pie revelando que es el verdadero asesino Jigsaw. Es una revelación villana que ha pasado a la historia de las películas de terror. Antes de que lleguemos a nuestra selección número uno, aquí hay algunas otras menciones honoríficas que definitivamente no viste venir. Charlie Meadows, Barton Fink Jack Daniels, alias Agente Whisky Kingsman, El Círculo Dorado La Alianza de Vigilancia del Vecindario Arma Fatal Benny, El Vengador del Futuro John Musgrave Misión Imposible 3 Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1 Roger Verbal Kint The Usual Suspects Este es una lista de villanos inesperados, pero estamos dispuestos a apostar que algunos de ustedes lo vieron venir. La mayoría de The Usual Suspects es relatada a través de un flashback por un ladrón llamado Verbal Kint, que cuenta como él y su banda fueron contratados por un misterioso cerebro criminal, Kaiser Sous. Sin embargo, es solo al final de la película que nosotros y el detective que escucha el relato de Verbal, nos damos cuenta de que ha estado mintiendo y cambiando los detalles de su historia. Y no solo eso, sino que Verbal es Kaiser Sous, quien orquestó la formación del equipo, así como su masacre. La película y Verbal pueden ser una leyenda ahora, pero casi nadie se da cuenta de ello la primera vez que ven la película. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.